Bien, gracias. Oye, ¿y Martincito está...? ¿Sí? Ah, ya. Ya, súper. Bueno, igual... igualmente. Chao. ¿Se puede? Estoy ocupada. Yo sé que estás ocupada, pero necesito un minuto de tu tiempo. Flaga, yo necesito pedirte perdón. Ya. Listo. Da lo mismo, si total ya fue ya. Flaga, escúchame, por favor. De verdad, es importante. Vicente, si querés hablamos después. ¿Ya? En otro minuto, en cualquier otro minuto, pero no ahora. Mariana, por favor, es importante para mí. Mira, yo sé que... yo sé que la cagué. Yo sé que me equivoqué, que hice las cosas mal. Y lo que menos quiero es... es darte más problemas. Así que tomé una decisión. Después del show de esta noche, yo... yo voy a renunciar. Ay, Vicente, no... no sé qué decirte, no... nada, no tenés que decir nada. Yo la cagué. Yo sé que le hice daño a un montón de gente y... sobre todo a ti, a tu familia. A tu hijo. Y no sabés lo que daría por... por... por echar el tiempo atrás. Daría un brazo por volver el tiempo atrás y hacer las cosas bien y estar contigo. Pero no se puede. No se puede. Ya, Vicente, es... Sí, está bien, está bien, está bien. Yo quiero que estés tranquila. No, no te quiero dar más preocupación en menos hoy día. Pero necesitaba decirte algo. Y quiero que sepáis que el show de esta noche lo vamos a sacar adelante, como sea. Si tengo que subirme al escenario diez veces al hilo, lo voy a hacer. Si tengo que dejar el cuero ahí arriba y disfrazarme de lo que sea, yo lo voy a hacer. ¿Ya? Gracias. Gracias por todo. Flaca. Gracias a ti. Y para lo que sea, flaca, para lo que sea, para lo que tú necesites... Yo voy a estar ahí siempre. Siempre, ¿ya?